Gracias por estar aquí presente y recuerda que la vida es una serie de sucesos neutros. Tú pones el color a cada suceso. En este video 05, mi querido May, voy a hablarte acerca del juego social y qué tan peligroso y adictivo puede llegar a ser cuando de verdad crees que todo este juego que se está jugando en la sociedad, en cualquiera de los temas, religión, política, cualquiera que sea el tema, el que tú quieras, a veces puedes creer dentro de todas estas programaciones que han sido implantadas dentro de ti que esto es la verdadera realidad, que esto es lo que tienes que hacer cuando tú vienes aquí, cuando en realidad esto simplemente es algo externo a ti y que tú decides cómo vives esta realidad externa y qué tanto de esta realidad colectiva finalmente haces parte de tu propia realidad y no necesariamente lo que esté pasando afuera te está pasando aquí y esto es algo muy importante. Recuerda que estos videos van más allá de cualquier dualidad, van más allá de bien, van más allá de mal. Esto te comparto mi experiencia en cuanto yo comencé a observar el mundo que yo estaba proyectando a conciencia y me daba cuenta que más allá de conspiraciones o más allá de espiritualidad, todo giraba en torno a mi poder de creencia, a qué tanto le estaba poniendo de atención a las cosas. Este video no es para hacerle la guerra al colectivo social, a sus creencias ni nada de esto, simplemente observa sin reaccionar, tal es el caso de lo que pasó en la pandemia. Si tú fuiste un jugador que simplemente observó esto y jugó dentro del juego, ese es el mayor ejemplo. Tú puedes jugar dentro del juego social sin ser parte del juego social. Déjame decirte que tú no perteneces a ningún colectivo social, a ningún sistema de creencias, a ninguna familia. No perteneces a absolutamente nada de lo que puedas ver y percibir aquí. No le perteneces ni a tu cuerpo, no le perteneces a tu mente, no le perteneces a Dios, no le perteneces absolutamente a nadie. Esto que estás viviendo es una experiencia que tú mismo has diseñado para poder experimentar lo real en este segundo sueño secundario, porque esto que tú estás viviendo actualmente es un segundo sueño que está siendo proyectado en un mundo primario.